¿Quiere ser un mejor bateador? Hoy le traigo tres puntos clave para que usted pueda ser un mejor bateador cuando se hable de jugar béisbol. Entrando en materia de una vez, voy a explicar el primer punto. ¿Cuál es? Atacar la pelota. Vamos a hacer un drill que le va a servir para que usted sea un mejor bateador atacando la pelota. Y aquí vamos a estar dos pies fuera de la zona de strike. Cuidando la mano de arriba. Me muevo, acomodo mi pie y ataco. ¿Qué vamos a crear aquí? Vamos a crear un hábito para que el niño siempre se mantenga cerca de la zona de strike. Que su cuerpo no se vaya hacia afuera. Ustedes saben que los niños en su gran mayoría pues lanzan el pie hacia afuera. No atacan hacia adelante. ¿Ok? Entonces, la clave es atacar hacia adelante. ¿Ok? ¿En qué nos ayuda eso? En que nuestro cuerpo va a quedar, nuestro pecho va a quedar inclinado hacia el home plate. Nuestro cuerpo no va a salir hacia el lado. ¿Ok? Eso es muy importante. O sea, repetirlo, repetirlo, repetirlo hasta que el niño pueda crear un hábito de que se debe de atacar, se debe de atacar hacia adelante. y que mi cuerpo quede inclinado hacia el home plate. ¿Ok? Entonces, también ahí mismo después, después que lo repitan varias veces o también que el niño cuando se mueva hacia adelante que venga con su cadera de una vez atrás. ¿Para qué? Para que saque el swing. ¿Ok? Ustedes saben, se lo he explicado anteriormente que la cadera se mueve primero que las manos. ¿Ok? Punto muy importante también. ¿Cuál es? El pie de atrás, la punta del pie. Debemos de cuidar que los niños no lleven la punta del pie hacia el catcher, sino que su punta del pie siempre esté hacia adelante, no hacia atrás. ¿Ok? Debemos de cuidar eso ¿Para qué? Para que se le haga fe hacia el niño girar con facilidad y que le dé velocidad al swing y que ellos puedan sacar ese swing adelante. ¿Ok? Debemos de cuidar bien la punta del pie, dónde el niño está fincado, cómo está fincado, o sea, mucho ojo con eso. ¿Ok? ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto es de que usted ponga a los niños a que abran los pies y que de aquí ellos giren su cadera y saquen el swing. Giren su cadera y saquen el swing. Giren su cadera y saquen el swing. Como le dije, para que ellos puedan crear ese hábito de 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 girar la cadera, de girar el pie de atrás y que su swing pueda salir adelante y que no golpiemos aquí atrás. que no no permitir que la pelota o cruce nuestro pie delantero que entre a nuestro cuerpo porque ya entrando a nuestro cuerpo ¿qué va a pasar? Que entonces voy a tener que sacar mi swing por atrás. Voy a arrastrar el swing. ¿Ok? Y muchas veces pues el swing cambia de dirección. ¿Ok? Y le vamos a pegar muchas veces hacia la banda contraria porque nuestro swing no va a salir adelante. No voy a golpear adelante. También no voy a poder sacar las manos por arriba. No voy a poder hacer un swing corto y rápido. ¿Por qué? Porque ya permití que la pelota entrara a mi cuerpo. Entonces debemos de ser muy cuidadosos a la hora de enseñar a la hora de parar un niño en el home play debemos de ser muy cuidadosos y saber lo que vamos a trabajar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Para qué? Para que nuestros niños avancen. Para que nuestros niños crezcan. ¿Ok? Bendiciones. Espero que lo pongan en práctica. Es muy bueno el drill. Entrénenlo y verán que van a tener un resultado excelente. ¿Ok? Bendiciones. Comparten el video como les he dicho siempre para que le lleguen a todos esos niños que necesitan de buenos consejos y de buenos entrenamientos. ¿Ok? Bendiciones y se me cuidan.